Hola, buenas tardes, bienvenidos al Museo de Arte de Ciudad Juárez. Hoy, este día, seguimos con nuestra segunda semana del programa de visibilidades poéticas de la diversidad. Y el día de hoy nos acompañan dos artistas muy importantes aquí de la región fronteriza de la zona Juárez, El Paso. Y hablo de Andrés Payán y José Villalobos, que se encuentran hoy con nosotros para platicarnos un poquito de su proceso creativo, de sus creaciones, de sus proyectos, de todo lo que han estado trabajando últimamente, tanto dentro de la frontera como en las ciudades cercanas, en el sur de Estados Unidos. Y, pues, empiezo presentándoles a Andrés Payán, que Andrés es un buen amigo aquí de la ciudad. Andrés Payán Estrada nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Actualmente vive y trabaja en Los Ángeles, California. Andrés es artista y curador, cuya práctica se centra en cuestiones que giran en torno a la artesanía contemporánea, junto con prácticas con investigaciones de materialidad y objeto con un enfoque en la cerámica. Actualmente es el curador de participación pública en el Craft Contemporary y recientemente se desempeñó como profesor y visitante en el Instituto de Artes de California, CalArts. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y, pues, qué bueno que estás aquí con nosotros acompañándonos esta tarde. Me tomo la libertad también de presentarles a José Villalobos. José Villalobos es artista conocido por protestar los rasgos de masculinidad tóxica culturalmente aceptados a través de la actuación, la instalación, la escultura, los dibujos y la moda. Villalobos creció en la frontera entre Estados Unidos y México, en el Paso Texas, y se crió en una familia conservadora tradicional. Su trabajo reconcilia los desafíos de identidad en su vida, atrapado entre las costumbres tradicionales mexicanas y las costumbres estadounidenses. Además de crecer con ideales religiosos que entran en conflicto por ser gay, vaya, en su obra confronta los términos y actitudes expectivos con los que Villalobos sigue resintiendo en la actualidad. La raíz del trabajo de Villalobos radica en la performatividad de su identidad. Sus pertrechos son conexiones orgullosas con su herencia, pero también son recordatorios del odio y la homofobia que ha tenido que soportar. Villalobos manipula el material a través del contexto de la propia identidad, mientras examina las funciones de género dentro de la cultura familiar. Para también comentarles un poquito, pues Villalobos creció en Estados Unidos y en México, en el Paso Texas, en la familia conservadora muy tradicional, bueno, como parte de todas las familias que tenemos aquí en la ciudad. Recibió una licenciatura en Bellas Artes de la Universidad de Texas en San Antonio en el 2016, obtuvo la beca de Laboratorio de Artistas ese mismo año por su trabajo de la misma piel en el Centro Cultural de las Artes de Guadalupe. Villalobos recientemente obtuvo una beca en residencia en Joan Mitchell Painters, y también recibió el premio de la Fundación TANIP. Su trabajo fue presentado en la exposición reconocida a nivel nacional, Transamerica, Agenda Identity, Appearances Today, en el Mackey Art Museum. Villalobos ha exhibido y ha actuado en el Museo Mexican Arte Austin, Texas, y el Museo de Arte del Paso. El Museo de Arte de Ciudad Juárez, en México, en la Bienal, y entre otras instituciones y galerías en el nivel nacional e internacional. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estábamos con el calorón, pero ¿cómo les avisa aquí? Con un poco de aire y refrigeración está bien todo. Pues creo que es algo que sufrimos aquí entre todos, y conocemos los calores de Juárez y de esta zona, así que estamos acostumbrados a los sudores, pero bueno, oye, también es muy necesario de repente tener el airecito. Bueno, pues chicos, no sé, vamos a empezar a platicar primero con Andrés. Andrés, creo que nos vas a presentar un poquito de tu trabajo actualmente, de lo que has estado trabajando y haciendo, así que te cedo la palabra. Vale, gracias, Cristian. Y sí, mira, aquí voy a tener una presentación. Tengo un minuto, me voy a parar aquí. Déjame ver con esto. Ahí está la tecnología. Pues sí, pues voy a empezar. Como dijo Cristian, Cristian Diego, Diego, mi nombre es Andrés Payanestrada y soy nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, y crecí, como muchas de las personas que viven en la frontera, crecí entre Estados Unidos y México. Soy nacido en México, igual que mis papás y mi mamá, pero de hecho, o sea, viví en las dos ciudades, porque toda mi educación la tuve en Estados Unidos, gracias al trabajo de mi mamá que me pudo poner en una escuela privada en Estados Unidos para poder tener esa educación. Y mucho del trabajo que he estado haciendo tiene que ver con esta dualidad, con estas ideas de lo que es de un lado, de lo que no es del otro lado, ser y no ser. Y muchas de esas tienen conexiones a la identidad y muchas de las ideas con las cuales estoy trabajando tienen conexiones a la identidad, pero a la identidad de un objeto también. O sea, de dónde es un objeto, de dónde proviene, de quién fue, cuál es el valor del objeto, y ambos el valor emocional, pero también el valor financiero de un objeto. Y pues siendo, creciendo en Juárez, cuando estaba creciendo, no tenía mucho acceso a institutos culturales o museos. Y uno de las primeras, de los primeros modos en los cuales tuve como que una conexión a alguna idea creativa de cómo se crea algo, se hace algo, la mayoría era con este tipo de objetos culturales, no de los que se vendían al estar cruzando a Estados Unidos o los que se encuentran en mercados, que muchas de las veces tienen como que, tienen unas conexiones muy profundas al acceso a los materiales o expresión cultural, la religión, las manualidades, y cuáles eran todas las conexiones de cómo se crean estos objetos, incluso de dónde venía el objeto, ¿no? O sea, muchos de estos objetos están creados en México y están creados a mano, pero muchas veces, mientras vas caminando tras todos estos lugares, de vez en cuando se encuentran otros objetos que se hacen pasar por objetos que están hechos en México, pero realmente están hechos en China o están hechos en algunos otros lugares. Y me interesaba mucho cómo todas estas conexiones, ¿no? De cómo algo se puede hacer pasar. Y muchas de estas conexiones, las, bueno, yo las filtro por mi identidad, mi identidad y mi género y también mi orientación sexual que tienen que ver con todas estas ideas, ¿no? De cómo se hace pasar algo, cómo es algo en base a la presentación y todos estos rollos. Este, cuando estaba creciendo, ahí estoy en una foto, cuando estoy chiquito, este, cuando estaba creciendo, también, este, tuve, tuve su experiencia de correr motocross durante todos mis años de cuando estaba chico, este, hasta cuando tenía, yo creo como unos 15, 16, por ahí, fue cuando ya lo dejé. Este, mi papá, Andrés Payán, este, Vázquez, este, era el director municipal del grupo de motocross, y él era también el que organizaba todas las carreras de motocross en Los Hoyos. Este, y es hasta como los, ¿hasta qué año? Bueno, pues durante como 30, 40 años estuvo a cargo, él fue el que empezó la pista de motocross y todo esto. Y me gusta traer mucho como que esta historia porque para mí tiene mucho que ver con estas ideas, ¿no? De, de, de la, de cómo se, la perform, la performabilidad de la masculinidad y todo este rollo, pero al mismo tiempo como que esta, esta belleza, ¿no? De, 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 del casco y cómo las cosas brillaban y todo este rollo, este, que creo que José también va, va a platicar bastante sobre su práctica. Esto, este, aquí está una foto de, de la primera carrera que tuve, el trimestre de trofeo que, que gané, que de hecho fue en El Paso, en las Arenas Rojas y ahí estoy con mi papá. Este, y, y traigo a la historia todas estas conexiones familiares porque para mí la, la comunidad y la audiencia y la familia siempre han estado como que, bueno, pues siempre han sido de las primeras cosas de las que pienso cuando estoy creando algo. ¿Para quién es? Y, y, y lo que estoy haciendo, ¿quién lo puede entender? ¿Para, para quién es la audiencia? Y muchas de las veces la audiencia para mí termina siendo mi familia y mi comunidad. Este, y de hecho, es, fue como que una cosa bien rara porque nunca he dado una plática en Juárez y he dado pláticas en El Paso y la mayoría del, del, del modo como cuando hablo sobre mi obra la, la entiendo en inglés desafortunadamente porque es donde he creado mis oportunidades y para mí la oportunidad de poder platicar sobre mi obra en Juárez ha, ha, ha estado, bueno, pues como que se me hizo muy interesante y me emocionó mucho más porque mi mamá puede verla y me, me, me puede, me puede escuchar hablando en español sobre mi obra que, que la, la mayoría de las veces no. Este, pero también como de, de esas ideas de la presentación esta que estoy creando voy a estar presentando un poco a obra pero también cómo he creado mis ideas en base de mis experiencias. Este, esta es una foto del Harpo este, que para mí fue cuando tenía 18 años bueno, tal vez 17 fue cuando empecé a ir este, y, y fue como que uno de esos, de esos lugares no, o sea, yo tenía como que esta trayectoria de motocross y con mi familia y ayudarle a mi papá en el taller de motocross de motos y todo este rollo y tenía esta como que trayectoria en base de, de lo que la familia y la sociedad me está diciendo sobre la, sobre la identidad y la identidad masculina y luego como a los 17, 18 empiezo a ser amigos empiezo a salir con mi primo y me introduzco estas, estas como que subculturas de música electrónica este, que para mí fueron como que unos espacios en los cuales se abrió el mundo, ¿no? De lo, lo que uno puede ser en base a, a la gente en la que te rodeas o las comunidades en las cuales eres parte esta es una de las piezas que creé cuando estaba agarrando mi, este, mi masters acá en, en, en Los Ángeles este, en conexión como, con estos, con estos como que visuales, ¿no? De, de ahí se puede ver una conexión al visual de, del, del hard pop, ¿no? Ay, ya se me pasó esto, ¿no? Y este era un, un trofeo de mi papá de, porque mi papá también corría motocross y para este entonces mi papá ya había fallecido y cuando falleció terminé yo con muchos de sus trofeos y los traté y para mí el trofeo era muy interesante porque era un objeto que estaba conectado a mi padre y, y que se me había dado a mí a base de la muerte de mi padre pero para mi padre este trofeo tenía un significado completamente diferente y era cuando empecé a, como que, a dar todos estos estudios, ¿no? Sobre, como, como, ¿cuál, cuál es el significado de un objeto y cómo cambia? Este, y para mí hasta el invertir el trofeo para mí era como que una como, como un acto, ¿no? De, de cambiar el significado de algo que puede ser como algo fálico o puede ser en conexión con, con las ideas estas de Victoria, de masculinidad de mi padre y cómo, como el intercambiar el objeto y la, la, la posición de un objeto puede empezar a, a cambiar el significado. Este es simplemente un screenshot de un video de, de, del Albatros, este, Albatros de cuando estaba en el centro antes de que se abriera la avenida Lincoln que ahora estaba otra vez en el centro que nunca se fue del centro pero esto fue, de hecho el Albatros fue el primer barguei al que fui que me llevó mi primo y me llevó mi hermana que creo que también está aquí. Este, y para mí esa fue como que otro de estos, de estos, de estos momentos, ¿no? En el que se abre el mundo de, de la posibilidad de ser y para mí estas, estas dos ideas, ¿no? La idea del bar pop y la idea del Albatros se conectan a, a esta, a esta idea de, ¿cómo se dice? Nightlife como de vida, vida nocturna este, y de los bares gays o de los bares de, de, de música electrónica y cómo se, se abrían estos espacios en el cual uno podía ir y ser, eh, y, y expresar su identidad. Y luego, aquí les presento una de las, de las piezas de las cuales he estado trabajando que son bolas de disco, disco balls y durante los últimos como siete años he estado fotografiando, he estado tomándole foto a las bolas estas de disco, eh, de, en bares, eh, queer o LGBT, eh, específicamente, eh, en, durante el baile y todo esto y, 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 y ese era el interés este, ¿no? de, similarmente a un trofeo, ¿no? Como un trofeo es, carga el, el significado de una victoria o de algún momento o de algo que pasó. Para mí, empecé a, 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 a girar mi entorno hacia, hacia estos otros, otros objetos alrededor de mí que tal vez cargaban estos significados. Para mí este era como que un significado de la bola de disco en, en, en la pista de baile en la que estás bailando y es este objeto que ayuda a crear un espacio. Y, pues, estos son, son bares de, son bares de, pues, de varias partes, ¿no? O sea, hay unos aquí de la Ciudad de México, por aquí está, está, está Albatros, creo que hay, hay varios de, de Juárez, está Briar Patch por aquí, Chiquitas del Paso, este, Toolbox y para mí es como que esta, esta idea de, de, de un planeta, una constelación, ¿no? Que se, que se junta y crea como que significado. Y estos son, son collages, ¿no? O sea, todas las, todas las fotos están impresas y luego están cortadas a mano y luego se pegan en un collage. Aquí, como se puede ver aquí. Aquí hay varias bolas de disco. Creo que esta es de Chicago, esta es de Los Ángeles, esta es de Nueva York, de Los Ángeles. Y otra de las obras que he estado haciendo es esto, que son constelaciones, que son, son dibujos en una pintura que, que está hecha especialmente como para, para no reflejar tanta luz. Este, y de hecho estos dibujos, el modo que los hago, y aquí tengo un ejemplo, es este, por ejemplo, aquí está Ciudad Juárez y el Paso y pongo puntos en un mapa relacionados con una historia o con una identidad. aquí en este mapa está este, lo que viene siendo el Briar Patch que está acá arriba y luego está el Mining, está el Albatros del centro, está el, ¿qué venían? Este no es el G-Lite, no, está, ay, ya se me olvidó cómo se llamaba. Bueno, están los dos Albatros y este, y está Enigma que viene siendo el que está acá por el Parque Burunda por Margaritas. y en torno a la posición de estos lugares en un mapa crea una constelación que después se convierte en un dibujo y es, al igual estas ideas de cómo se genera como que el valor de un lugar o el valor de algo en conexión como cuando ves las estrellas en la noche, ¿no? Y que, que, ay, que este es el símbolo este o el zodiaco y todo este rollo que, que proyectas valor y una, y un, ¿cómo se dice? como un meaning, a algo que no tiene, que no tiene como un, un modo de, de dar. También he estado, este era otro proyecto que hice en línea con, con esta historia del motocross, ¿no? Una instalación que tuve acá en Los Ángeles y luego te enseño unos trofeos que hice también. Cuando estaba haciendo este trabajo, mi papá acaba, acaba de fallecer hace varios meses y estaba yendo mucho al panteón en el cual estábamos, estábamos haciendo todo el papeleo y empecé a recolectar las flores del panteón, no de las tumbas, pero las que ya se iban, se ponían en la basura que se iban a tirar y al igual que el trofeo o la bola de disco, este, me interesó este objeto, no un objeto que se da a alguien que ya no está ahí, este, y a quién le pertenece este objeto y también como que las historias, o sea, estas son las flores que le llevo a mi papá, pero mi papá ya no está ahí, o sea, a quién le estoy llevando las flores, pero pues al mismo tiempo está como que el folclor, ¿no? De que, ay, pero pues si te llevas las cosas del panteón, te vas a llevar al muertito, este, pero qué significa, pero al mismo tiempo, o sea, cuál es el significado de recoger a todos estos muertitos de la basura y como que crear estos nuevos, como que collage, ¿no? de diferentes historias y de diferentes objetos, este, y todos estos están tejidos a mano, o sea, desbarato en vez de las flores o desbarato las hojas y los están, están tejidos, o sea, poco a poco a mano las vuelvo a, a reassemblar. Y de hecho, mi mamá me ayuda mucho con estas. Un visual un poco conectado también a esta colección de objetos, ¿no? Estos son puros, lo que viene siendo como que awards ribbons, los, los, como, ay, medallas, 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 claro, este, que yo, la conexión que yo estaba haciendo era con los trofeos de mi papá, ¿no? Este, que estos trofeos están hechos en porcelana, que lo que, lo que terminé haciendo es, tuve, tuve como 10, 15 trofeos de mi papá, los desmantelé, hice moldes y luego los, los hice cast en porcelana. Aquí hay otra imagen de ellos. Y esta es una, una de las exhibiciones que tuve acá en Los Ángeles hace, que fue hace dos años, que se llamaba Blue Apollo, con Apollo como, en conexión con las misiones de Apollo, este, pero también Apollo siendo un nombre que se utilizaba mucho para antros y bares, este, y lo que viene siendo aquí están los dibujos esos de, de las constelaciones atrás y luego este círculo que está en el piso es todo, todo hecho de porcelana, que, que se, que se que, quebré, quemé y luego se instaló como en un círculo que, que viene siendo como una textura que se ve muy, como planetaria. Y las últimas piezas en las cuales he estado trabajando son estos textiles, este, que son fotografías, son fotos de, de los, de pistas de baile, este, que estoy trabajando con, con, con un grupo que me está ayudando a tejerlos digitalmente en San Francisco. Esta foto es de, que es de hecho la que está aquí atrás de mí, es del Briar Patch después de un domingo de, que te venden las bebidas a dólar. Y lo que, lo que hago es, tomo la, tomo la foto del piso y luego trabajo con estos, con estos individuos para que, para, para hacer el weaving digital, para tejerlo digitalmente. y muchas de las veces cuando estoy tomando estas fotos también recojo los objetos que están en el piso y luego los, 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 los bordo, este, el, el objeto actual en, en el tejido. Este es del Albatros. Y como pueden ver ahí, del piso, la pintura quebrándose de tanto bailar. Y las últimas piezas de las cuales he estado trabajando son estas, que son camas, este, que también son fotografías de camas, este, que, este, este tejido es un poquito diferente, es un poquito más complicado a, a este que se ve en las otras piezas, que es un tejido más de como de tapiz, donde, de, y a base, y este es un, un tejido digital Jacquard, que es un poquito más complejo, eh, porque se utilizan como que muchos puntos binarios y diferentes, diferentes, este, sistemas de cómo, cómo crear la información que se va a tejer, este, pero pues la mayoría de estos objetos, en similar, en similitud con, como con la, con la bola de disco, ¿no? Son objetos que, que están cargados de, de una historia, ¿no? De, de, de algo que pasó o de una comunidad, este, pero la forma está presentada como que para pensar sobre estos, sobre estos, sobre estos objetos o sobre estos acontecimientos, es un poquito diferente. Y, listo, ay, me deja, guau, interesante el trabajo que estás mostrándonos. Yo creo que una de las primeras piezas que conocí tú ya, Sandres, fuera de los trofeos que estaban, pero no, no tenía idea que esos trofeos habían sido, este, como, reinterpretados en una cuestión como, ¿qué material me comentaste ahorita? Porcelana. En porcelana, sí, 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 sí. Y yo pensé que eran, que de hecho aquí tengo uno, mira, pensé que eran literalmente, este, vaya, como el trofeo pintado blanco. Ya, 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 ya. Y estos son los mismos trofeos que hiciste el case de los trofeos que tenías de tu padre, me imagino, ¿no? Sí, 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 son exactamente los mismos. Y las ideas de esto es como que la transformación del material, ¿no? O sea, que pasa como un trofeo, pero en sí la, se ha transformado, o sea, como que, you rethink lo que viene siendo el objeto, o sea, a base, o sea, sí, sigue siendo la forma del objeto de un trofeo que tuvo mi papá, pero después al mismo tiempo está como que esta idea del queering, ¿no? De, de cómo, cómo se cambia técnicamente la orientación del trofeo a base de la materialidad. Sí, como la contextualización de, de la materia, cómo, cómo puede ser definida por un material diferente. O sea, en el, en el contexto normal de, de un deporte que es como un premio que se le da a alguien por haber, este, vaya, ganado un primer lugar, pues usualmente te dan un trofeo que es una aleación de metales y pintado de orado y pues ya tiene una representación hasta masculina, ¿no? Muy, muy fuerte y el hecho de que rompas con ese tipo de cuestiones y cuestionamientos y los presentas ahora con una, un material que va más acercado con la fragilidad, pues también tienen como, también esa denotación. Ok. Pero fíjate que, una cosita, pero es esta idea de la fragilidad, pero al mismo tiempo de los objetos más antiguos que tenemos en los museos, la mayoría son de cerámica y de barro. Claro. O sea, que es como que esa es la fragilidad, pero al mismo tiempo como que la, la, este acto permanente, ¿no? De que este objeto pueda que dure más que el objeto original. Ya, y no, y además también con la relación directa de lo que se denomina como una obra de arte, ¿no? O sea, el hecho del material también le da esa enaltitud a partir del, del, del concepto. Ok. Este, si, si alguno de nuestros, este, teleident, bueno, teleident, las personas que nos acompañan vía red, vía Facebook Live, tiene alguna pregunta también para el trabajo y el proceso creativo de Andrés, este, pueden dejar ahí sus comentarios. Vamos a continuar entonces con José. José, pasamos a el micrófono. Sí, este, pues gracias por la invitación para poder pensar, presentar mi trabajo. Es muy importante hablar sobre estos temas. Este, lo, lo que hago con mi trabajo es casi igual lo que está haciendo Andrés, este, con la idea de queering, verdad, y este, cómo cambiamos algo. Bueno, yo, lo que hago en mi trabajo es cómo cambio algo que tiene ya una historia masculina y cómo se, o sea, el reto es de cómo, cómo, cómo quitamos esa masculinidad sobre, sobre el objeto que existe, ¿no? Y esto es la masculinidad que viene ya tradicionalmente y culturalmente algo que se pasa y se pasa y crece y crece, crece. Este, usualmente lo que yo hago es uso muchos objetos que, que yo crecí viendo durante mi niñez y durante, pues toda mi vida hasta ahorita todavía la, la de viso de vez en cuando que ahí se parecen, pero este, sí, y este, mucho trabajo comenzó cuando el 2016 fue cuando decidí comenzar a hacer este tipo de trabajo y yo tenía mucho miedo de hacer este tipo de trabajo porque como que te puedes en un estado muy vulnerable porque te estás, te estás enseñando una verdad tuya al mundo y al público, Y uno no sabe qué es la reacción que uno va a tener sobre los temas, especialmente siendo queer, ¿verdad? Y este, y pues también como mi familia no entiende o mi mamá siempre me dice cosas como, ay, mi hijo, siempre le trata de entender, pero también al mismo vez le da miedo porque estoy, o sea, estamos en un nivel público y cualquier cosa puede pasar, pero este, voy a hacer screen share mi trabajo para que podamos hablar, para enseñarles lo que hago. Ok. Entonces, este es, mi papá este fue criado en Zacatecas y mi mamá en Durango. Vienen, de allí vienen mis papás. Este, mi papá siempre tuvo, fue músico, fue músico norteño, él sabía tocar el acordeón, sabía tocar la guitarra, el piano, era, él sabía cómo tocar cualquier instrumento, pero para él tocaba mucho el acordeón. Y este, se me hace que de allí es donde agarro yo este, la forma de performance, sería de la parte de mi papá. Pero, este, cuando, mi papá fue nacido en Texas, pero desde recién nacido, este, él creció en Zacatecas. O sea, mi abuela se lo llevó al rancho, bueno, mis abuelos se lo llevaron al rancho en Zacatecas y ahí creció y, pues, tiene una historia donde se mudó de Zacatecas y luego más para el norte y poco a poquito se iban mudando al norte. Mi mamá también igualmente en Durango y mi mamá trabajaba mucho en los Estados Unidos, se cruzaba ilegalmente, ¿verdad? Este, para poder trabajar y poder, poder, este, soportar a su familia, especialmente a mis abuelos al lado de ella y, este, pues, más o menos de ahí vienen muchas cosas, o sea, de dónde es la masculinidad. Cuando yo estaba chiquito, yo, yo veía mucho a mis tíos, a mi abuelo, cómo se cargaban, ¿verdad? Con el sombrero, con los cintos y las botas y con todo eso comencé a relacionar a lo tóxico que es y es muy importante que tenemos que realizar eso, o sea, porque para mucha gente entera no existe la masculinidad tóxica y es, siempre hay una batalla de poder, este, explicar por qué, por qué se considera tóxica, ¿no? Entonces, mi trabajo también es inspiración de estar como en un espacio en medio, como soy del paso de la frontera, o sea, el tema de ser mexicano y americano como que es, es algo muy individuo y es algo como que estás, como que no eres de aquí ni de allá, nomás eres, estás siempre de la frontera y este, pero lo que hago es, les voy a enseñar un trabajo que hice del 2016 que se llamaba De la misma piel y es donde este, yo agarré cintos y donde se cargan los nombres, los apellidos atrás del cinto, puse este, palabras homofóbicas y este, para mí era muy importante usar esto porque yo también, o sea, la forma en que uno, en que uno carga su, como su apellido, es algo que tenemos como de propiedad propiedad y algo que es como un legacy que tenemos, que tenemos que pasar y continuar, no, y también el cinto es un, una cosa que se usa para, para disciplinar, no, entonces, este, yo decidí usarlo y siempre yo cuando veía, cuando colgaban los cintos siempre eran un clavo en la pared y este, entonces, así los, los enseñé, este trabajo los enseñé, fueron cintos en un clavo en la pared y este, cuando se movían los cintos en veces cuando pasaba la gente o, o en veces nomás con el aire, se mueven los cintos tantito y por detrás están color rosa y tienen brillantina rosa y, y es como escondiendo algo, algo oculto, ¿no? O sea, yo escondiéndome de, de mi realidad para poder, este, satisfechar lo, lo que tenía las, las expectativas de mi familia, ¿no? Y este, también con el mismo trabajo tenía hebillas que se sentaban en una almohadita y luego eran cuatro hebillas y luego deletreaban Joto. y para mí también fueron cosas que al ser, bueno, creciendo y ser, pues, niño, ¿no? O sea, siempre me decían que no corras así o no seas Joto o, o no corras como niña o no grites como niña o también siempre me decían a Juanga, ¿verdad? O sea, por mis ademanes o lo que sea y este, todo eso se comienza a grabar pero uno no lo entiende como yo no lo entendía de niño y este también se como que uno comienza a enterrar todo eso, ¿no? Y ya de adulto por eso tenía mucho miedo de hacer este tipo de trabajo porque no sabía que era, cómo lo iba a tomar yo también como artista y poniendo este tipo de trabajo en público y, o en el mundo y también la reacción del público como iba a hacer. Entonces, de ahí comenzó este tipo de trabajo yo cuando fui a la escuela yo me gradué con mi concentración en cerámica que casi, casi no la uso ya pero sí he hecho algún trabajo con cerámica pero casi ya no la uso ya, uso más objeto que pues objeto found object no sé cómo se dirá sorry o sea, son los objetos que se usan eso es lo que uso de material como el sombrero los cintos las hebillas este, tuve un trabajo cuando ya después que hice el trabajo de los cintos comencé a hacer trabajo más personal y este este esta instalación se titula sin la S y se trata también de la idea de pasar el nombre al que sigue mi apellido como por ser hombre y como continuamos esa esa línea de la sangre que es muy importante y entonces yo arreo 10 sombreros que son que significan cada letra de mi apellido y cada sombrero tenía hay como unas gotitas y en las gotitas en resina son este son semillas de nopal o semillas de tuna digo y este cada cada sombrero tiene una letra de mi nombre en este de plata chiquita 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 y menos la rosa que significa o sea el alto de pasar esa esa herencia no de 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 servía lobos por eso sin la S porque ya cada cada sombrero nomás comienza a deletear todo menos la S y cada sombrero es también un significado del hombre que pasa la herencia del apellido de vía lobos entonces este y ese trabajo vino por este por cuando yo salí del closet este mi familia nos lo tomó muy bien y también había una presura de que si iba a tener hijos y que si iba a tener niños y siempre era la pregunta cuando vas a tener niños cuando vas a tener niños y este pues yo nunca hasta ahorita no creo que estoy listo para tener hijos y no creo que va a pasar para mí es algo también es algo muy difícil de hacer como pareja cuando este si uno es gay verdad tienes que pasar por unas pruebas muy extendidas sobre el hogar y si estamos equipados para ser papás y es mucho trabajo y este para mí es no es una realidad pero este de ese trabajo específicamente de eso se trata este trabajo es el alto de la de la piedra de Villalobos y cuando estaba en el opening en la recepción yo usé este traje y atrás de la camisa decía macho arriba y luego abajo de las barbillas tenía maricón y mucha gente venía y me tocaba así la espalda y porque querían ver qué decía y estaba era bien curioso esa experiencia porque no sabían qué hacer cómo hablarme o si me podían hablar o no como que fue un modo de performance pero este desde ahí pues se comenzó a desarrollar mucho el trabajo que estoy haciendo ahorita pero ahorita estoy en un como estoy en un mi trabajo está cambiando y se está por este temas más importantes que hay tratar de solucionarlo y este pero para platicarles un poquito más del trabajo que que ha hecho este we have always been que se translates para ser traducion este significa siempre lo hemos hecho y este es una historia de mi papá y la historia de mi tío y cuando estaban jóvenes mi tío trató de salir del clóset de mi papá y mi papá pues lo lo golpeó y lo golpeó le dijo que no podría ser gay hasta el día que mi abuelita falleciera o sea tenía que ser hombre hasta que mi abuelita falleciera hombre verdad es lo que se usa mucho macho pero este entonces con esto es como estoy usando el la silla de caballo abajo está en la sombra está un opal o sea es muy importante tener el sol para que algo crezca y es como el significado de algo que te está retiniendo de crecer como persona y la bota que está deconstruida este es como si fuera una cama como una este como una tumba o sea son las flores de arriba y luego abajo es tierra y luego está un este una un pájaro una chupa rosa que espiritualmente la chupa rosa significa libertad y este está enterrada y cada flor es un significado también del color amarillo es cobardía también y también este tener el courage pero este cada este trabajo fue muy personal y también este comencé yo decidí que quería hacer algo que es bueno que si fuera personal pero también quería que mi trabajo poco a poquito fuera cambiando a un tema que más se pueden este bueno relacionar yo digo queer y este tengamos más historia o sea más conectada como es muy personal a mi vida entonces lo que estoy haciendo aquí es estoy alterando las formas con para que estén más este brillosas o y la inspiración de la barbilla viene de la rutera de juárez cuando yo me acuerdo mucho cuando estaba chiquito cuando íbamos a visitar a mi abuela siempre me acuerdo los altares que tenían los los conductores arriba y siempre tenían las barbillas y por eso comencé a usar barbilla mucho porque ya viene algo de que a mí me gustó cuando estaba chiquito y de ahí vino esa inspiración entonces mucho mi trabajo tiene barbilla pero casi ya no mi trabajo ya se está cambiando más este poquito más serio en bueno el trabajo es serio pero es más este no está tan alterado no está alterando mucho las formas pero lo que quería hablar sobre es el trabajo nuevo que ahorita que estoy que estoy haciendo ahorita está esta exposición aquí en una residencia que se llama Artface una galería es un instituto una institución am I saying that right anyways pero este este trabajo se trata de los braceros y este yo hice en mi research sobre ese trabajo específico este estuve leyendo un libro por la autora que se llama como se llama esta autora se llama oh my god se me olvidó es que estaba haciendo un montón de de puro research y leyendo pero en cuanto lo lo pongo en el chat este pero hubo una entrevista de un bracero gay bueno la entrevista no es es con otro bracero que conocían a un bracero gay entonces la historia va que en la noche este señor se llamaba porfirio él cortaba los cables del de la del rancho donde se estaban durmiendo para poder dormirse con otros hombres o sea tener relaciones con otros hombres y este para mí me fascinó esa historia y quise hacer trabajo sobre el bracero también la razón que decidí hacer trabajos sobre los braceros fue porque el paso fue uno de los centrales importantes cuando se cruzaban y hay un este ranchito en Santa Teresa que se llamaba bueno todavía está ahí los edificios el río vista farm y ahí es donde procesaban mucho los braceros y le dan los contratos y los revisaban y los mandaban a los campos entonces esta historia específica porque eso del paso y luego también mi abuelo fue bracero y de mi mamá comencé a hacer el research sobre los braceros y para mí me interesaba si había la existencia o cuál era la existencia de braceros gay estamos hablando de un montón de hombres que están puestos en un campo todos juntos y nunca se oyen las historias de braceros que fueran queer o como que siempre estamos borrando esas historias sobre la gente gay específicamente con los mexicanos y para mí me interesó mucho ese tema entonces cuando vi esta entrevista me fascinó entonces hice trabajo y hice trabajo con los asadones que ellos usaban en el campo que nomás medían como 15 pulgadas y este recorté los asadones y cuando la luz les pega comienza la sombra se puede ver uno puede leer lo que dice entonces este dice esto es mi ser soy uno de los otros y para aquel entonces la gente gay se le decían que eran otros y este las letras son de algodón del mismo rancho y usé agua del río grande o del río bravo para poder hacer esas letras de tierra y las agarraderas de los asadones o las mangas de los asadones son hechas de resina a la mitad porque yo me acuerdo mucho de chiquito cuando yo diría los papás de mis amigos o también con los conductores de la rutera siempre en en el stick shift tenían algo que estaba en resina y usualmente era como una lacrán o algo así muy machino o sea algo muy macho y para mí es muy importante quebrar esa masculinidad en el objeto entonces por eso decidí hacer las de flores son diferentes flores cada una es diferente unas tienen flores rosas otras tienen flores moradas rosas amarillas entonces aparte de eso también lo que hice es hice como una réplica de como dormían de las camas las habitaciones no si la habitación de ellos era muy todas eran diferentes pero yo también hice este estuve estudiando mucho las fotos de un del fotógrafo que documentó mucho de la vida de los braceros se llama Leonard Nadell y el había una documentación de un de un rancho en Texas pero no dicen cuál o cuál era o no dicen nombre pero las las camas eran hechas de madera y de lona como de canvas entonces estaban muy juntitas las camas como dormían y luego de noche la instalación se activa con luces entonces es donde se comienza donde bueno para mí era como comenzaba la historia de este hombre cuando cortaba la luz y luego se acostaba con otros entonces este hay dos camas que se prenden con luz una se prende blanca y se apaga y luego otra se prende roja y luego tiene un corazón escondido pero no se puede ver hasta que se alusa y este en las camas como en esta no se puede ver muy bien pero aquí yo este cosí palabras y aquí hice tú y luego esta hice yo y luego la pieza este se llama tuyo o sea ofreciéndote alguien verdad y este pero también la relación de tú y yo porque a un momento piensan que ellos eran pareja pero nunca nunca confirmaron nada y también la razón que cortaba la luz él es para poder para poder este guardar la 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 identificación de la persona y este ahorita este trabajo está hasta julio 18 en art face pero este acabo de tener de abrir otro show una expo en Dallas que se llama por maricón las medidas y violencia de la masculinidad y lo que lo que hice es comencé a agarrar muchos datos de ataques homofóbicos y comencé a realizar trabajos sobre sobre ellos pero también en una forma donde yo la estoy diciendo en mi imagen más o menos si si me estoy explicando bien pero este esta es una de las fotos y lo hice también hay video entonces todo este trabajo en este show está basado en en como es una prueba de psicología que uno tiene que tomar para poder saber que femenino o que masculino eres y este Alfredo Miranda este hizo agarró esta misma prueba pero la hizo con como que la reconstruyó con los dichos mexicanos no y este entonces yo estuve leyendo un libro por él y este de Isa que yo no yo ni sabía que existía tal cosa este pero para mí se me hizo muy curioso es o sea que es o sea por qué medir lo femenino y masculino no o sea como como es algo así existe y este entonces comencé a agarrar todos los datos de estos ataques homofóbicos y comencé a hacer el trabajo y este es basado esta imagen es basada de una pareja gay que los torturaron y los quemaron vivos y este entonces hay como es un trabajo de tres imágenes y luego hay un video y luego también colecté las cenizas de la bota de las botas que quemé este y y luego también hablo sobre o sea la violencia también yo pienso que se puede simplemente como correr alguien de la casa o correr tu hijo también es una forma de violencia pero hay mucha la violencia existe emocionalmente existe físicamente existe en diferentes formas y también esta es otra instalación y esto es una faca de caballo y tiene las maletas y este o sea hablando de cuántos este cuantos jóvenes de lgbt que no tienen hogares porque son corridos de propios hogares este es otro trabajo donde me hice cast me hice el pecho y el estómago y luego mis manos y mis pies y luego este montón son heridas y estas heridas son de las hice de cemento para que como que quería que se parecieran a como piedras y hay una historia de un joven gay que fue torturado y lo mataron aferrada y cuando acabaron con él con un cuchillo le escribieron en el abdomen morro hueco y maricón y así lo dejaron y así lo encontraron luego estas son piezas que yo agarré de la casa de mis abuelos ahí en juárez este esa casa ya no existe la fue visitar y son ya está derrotada esa casa porque el gobierno se las quitó por no poder pagar los impuestos porque no tenían con qué y este fui colecte pedazos de las paredes y hice trabajo sobre sobre siempre estar como asimilándote a tu ambiente o sea siempre escondiendo quién eres para poder este para poder tener ese momento de tranquilidad de que nada te va a pasar o nadie te va a hacer nada ese es un detalle y lo dice amor desatado verdad porque y yo pienso que también como y la razón que se llama amor desatado es porque o sea cuando alguien quiere o cuando alguien ama a alguien pero con con condiciones no es amor entero o sea es amor que no existe José en estas piezas las imágenes que están ahí están impresas sobre sobre la piedra si lo que yo sé se fueron las son como como se como se dirán en español son hojas que se usan para planchar en las camisas son como image transfers no sé cómo se dirán en español si no sé si sea la como transferencia digital no o sea yo la imprimí en el papel primero y luego tuve que este tuve que pelar el papel y luego agarré la imagen y la puse en el en el paso de la pared y luego la la planche la planche de la piedra entonces cuando estaba en la pulga y vi este chicote bien chingón y dije lo tengo que usar para mi trabajo pero pero yo pero también es o sea la masculinidad de ser macho eso es exactamente no o sea lo más grande lo más este lo más poder el más poder que lo más el poder que tiene no y fue chicote grande o sea mira toda una pared y este también hice pinturas para este trabajo y estas son pinturas de bueno yo les digo vaqueritos pero son este niños y cuando uno se acerca en para la la pintura este atrás tienen tienen palabras y estas piezas se llaman consejos y se puse los consejos que se dan a los hijos o sea que los hombres no deben de llorar el hombre debe respetar su o tiene que honrar su su nombre o sea la línea de donde viene no debe de o sea son cuatro consejos que agarre pero esos mismos consejos sobre la prueba de Alfredo Miranda que construyó de se llama se llama la BAM sex role inventory or gender role inventory no sexual inventory y este es un kit también hablando sobre el alcoholismo o sea esa es otra forma de violencia que existe y este es todo vidrio y también el sombrero de vidrio y esta pieza se titula que vean lo macho que soy y las botellas de licor son están en forma de pistola y luego esta es una vidilla y se puede ver parece como si fuera un espejo y luego este la bandana también se usa pues yo siempre me acuerdo que mi abuelito siempre la cargaban en su bolsa de su camisa y o sea en donde existe cuando es apropiadamente que el hombre puede llorar y siempre usualmente tiene que estar borracho tiene que estar cantando Vicente Fernández o algo para poder tener como ese pase para poder llorar o enseñar su su fragilidad y este y acabo de hacer un performance que me ayudó Ingrid Leyva y este performance es dedicado a los inmigrantes específicamente mi mamá porque mi mamá trabajaba mucho y siempre me decía historias como cruzaban y también viendo los números de los indocumentados de que son LGBT que están nomás simplemente buscando donde poder vivir sin que los ataquen o que los maten porque es mucho lo que estamos lo que está pasando especialmente con las personas trans y yo pienso que tenemos que proteger sus vidas es muy importante entonces también colecté mucha información sobre lo que estaba pasando con la migra y cuando estaban cuando estaban agarrando los los grafones de agua y los estaban vaciando para que no pudieran tener agua entonces en esta performance yo me puse un cubo y poco a poquito me lo iba haciendo un garrafón cruzando el río grande en el río grande en el río grande en el paso y tan grande el río parte de él está seco y había como charcos de agua y me estaba más o menos como recreando lo que es la violencia del agua y cómo se usa como como arma contra los seres humanos como un borde para para poder este controlar lo que está viniendo y yendo de los Estados Unidos y igualmente el desierto cuánta gente ha tratado de pasar por el desierto y fallece por no poder aguantar el calor o no tener agua o que se pierden y este entonces este curso cuando hice el performance y me vine del sur al norte y luego regrese de nuevo y otra vez donde pise y donde dejaba huella comencé a borrarla con las dientas como la migra usa para poder notar si cruzaron entonces este pero también es como usando lo que ellos usan como como un este para poder ayudarlos y yo como que lo sé para poder borrar mis mis las lo que había dejado no o sea como evidencia de que estaba ahí en y este este performance este fue pues lo enseñaron por art pace y este posible es lo que he estado haciendo últimamente este pero hay mucho trabajo que hacer como persona y artista para poder este o sea comenzar a hablar de estos temas que son tabú o no podemos hablar de ellos porque tenemos miedo de muchas cosas pero este sí jose este performance está en línea o sea está en modalidad de no sé si quisieras compartirnos también como el link para que también si alguien del público quisiera verlo ok después igual lo pegamos ahí en los comentarios si también está en mi instagram todo el vídeo también es mi nombre y luego art act ok igual lo ponemos ahí para que te puedan seguir junto con las redes de andrés perfecto pues me disculpan con mi español porque ya se me ha olvidado que tengo que practicar más hablar español no más practico con mi con mi mamá pero no hombre se me van las palabras no se preocupen pues de hecho estamos acostumbrados muchas veces aquí viviendo en frontera estamos acostumbrados al spanglish como quien dice y pues vaya no una una parte en la que tal vez no te entendiéramos o no supiéramos a qué te referías directamente me llama mucho la atención esta similitud entre las el abordamiento de tu trabajo con lo que andrés estaba presentando como la cuestión de la familia la cuestión de la figura paterna en ambos casos este bueno con andrés vemos ahí una relación directamente como con cuestiones masculinas pero de en un contexto que tal vez podría ser como la modernización de lo que es ser un vaquero como el motocross y en tu caso vemos muchas cuestiones de arraigo como de caballerías de ranchero entonces esta relación es súper interesante entre los dos y cómo contextualizan por su propia forma de ver el trabajo y de vivencias personales cómo contextualizas el trabajo artístico una de las piezas que estabas mostrando de las heridas entonces es una historia que se repite y se repite y vemos que realmente los grupos vulnerables en este caso tanto de migrantes como de chicas trans o de chicos que pues por el hecho de solamente ser diferentes pues se ven amagados o fracturados pues entonces empezamos a contemplar ahí una problemática mucho más fuerte y me vaya agradezco mucho que también tengas esa disposición para hablar de estas problemáticas que realmente también pues como que no vemos que tengan un fin o cesen Andrés no sé si andas por ahí todavía para que podamos seguir con la plática no sé si tengas como alguna pregunta o una relación directamente o un comentario que quieras añadir para la charla ahí con el trabajo que has visto ahorita de José este pues no pues lo único lo único que agregaría es esta como la idea no la idea de el significado de un objeto en base al contexto cultural de donde viene quien lo usa quien lo carga y las ideas o sea hay este overlap de cómo cómo se cambia un objeto para cambiar la idea del objeto o tal vez no para cambiar la idea del objeto pero para cambiar lo que está comunicando el objeto nuevo que se me hace muy interesante y un overlap que tienen ambas ambas prácticas este ya sea transformarlo en porcelana o o o o agregarle lo que viene siendo el fringe y estas ideas ¿no? o sea de cómo se cambia cómo se cambia la materialidad y la presentación de un objeto para poder comunicar algo que se me hace muy interesante y para mí también siempre siempre conectado como que esta ciudad ¿no? del cambio con esta ciudad del queering del queering de un objeto para escribir una historia nueva sobre el objeto claro y cómo esto crea un nuevo lenguaje también ¿no? una nueva forma de visualizar también el contexto de la materia de lo que nosotros estamos arreglados y a veces también de cuestionar ¿no? cuestionar también el vaya no solamente el solo hecho de la implementación patriarcal patriarcal pero también de lo que conlleva ¿no? un elemento como en algunas de las piezas que ustedes manejan en tu caso como los trofeos el caso de José como algunos de los elementos que utiliza como el látigo y todo esto entonces realmente hacer el cambio y realmente preguntarnos qué tan qué tanta este yugo patriarcal tiene un objeto hasta que no lo observas y no lo detenidamente y no lo analizas y no 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 checas que realmente qué contexto puede llevar a cabo también como en el caso de los cintos ¿no? que es muy fuerte o sea el cinto y recuerdo de niño ¿no? pues todo el mundo traía su cinto con su nombre o su apellido pero el contextualizarlo y decir bueno el cinto también sirve para amagar ¿no? o para golpear o para reprender entonces a partir de eso retomar esta esta conciencia y vaya redefinirla eso es lo que me llama mucho la atención de ambos como artistas bueno creo que tenemos algunos comentarios más que nada como saludos y y muchos muchas porras tanto para Andrés como para José entonces pues creo que no hay muchas preguntas por parte del público no sé si ustedes tengan como algo más que comentar o que quisieran dejarnos algún comentario para cerrar la charla ¿Puedo decirlo a Andrés? ¿Perdón? Entonces Andrés lo que me estaba me estaba este lo que me estaba interesando mucho del trabajo que estás haciendo fue sobre la música este ya tiene rato que yo también estoy interesado de cómo es algo que he estado trabajando pero no no le no he puesto mucho mucho tiempo para ponerme a hacerlo pero este comencé a manejar tantito este el software de música porque lo que quiero hacer es quiero comenzar a deconstruir la música norteña cambiarla para para que se oiga de techno o house para que se oiga de punchis punchis ¿no? como dicen este pero este porque es algo que siempre quiero hacer nomás que no no lo ha hecho pero es algo que me interesa mucho lo de la música porque también pues de joven cuando escuchaba ese tipo de música en mi familia siempre ¿qué es eso? o ¿qué es lo que escucha? especialmente mi mamá pero es como como podemos hacer los yo me estoy preguntando yo mismo es como puedo fragmentar la masculinidad que vive en la música y comenzar a reconstruir algo diferente algo nuevo usando filtros usando snippets de una canción o de diferentes partes de la canción es lo que me estaba interesando mucho el trabajo eso es muy interesante fíjate que me trae a la mente otro proyecto que he querido hacer que es este hacer como que un survey y preguntar cuál es cuál es como que una de las canciones porque el entorno de mucho de mi trabajo tiene que ver con los espacios nocturnos y he querido hacer un survey para preguntar cuál es como que una de las canciones de las que te acuerdas más de las de las primeras veces o de los primeros años que que llegaste a ir a ya sea a bares gays o queers este y una de las cosas de las que he estado pensando es como que esta idea de los sonidos del espacio o sea y mismo de esa idea y de la idea del remix como que el remix como el entorno del sampling el remix para cambiar algo y una de las cosas que he estado queriendo hacer es este cambiar este los beats no o sea slow it down como que se me olvida como se dice slow it down pero al modo de que se convierte como que un sonido como que de un drone pero por ejemplo un sonido de un drone pero realmente es la canción no sé de septiembre de you'll never hear me again la canción de Gloria Trevi pero como como se cambia a como que a crear como que que en base sigue siendo lo mismo no o sea y que sigue siendo la misma experiencia nomás que está alargada sí cambiando el tempo y cambiando la duración de cualquier paso de música el tempo me estoy acordando ahorita que estamos hablando de música siempre me acuerdo una vez cuando estaba chiquillo que siempre decían que si volteabas los los tapes de Gloria Trevi al revés se escuchaba el diablo una vez lo hicimos pero pues nunca se escuchó nomás se escuchó así como o sea pues todo al revés pero este sí it's funny pero es interesante eso lo de la música ¿no? y luego también es específicamente también lo que me interesa de la música es también o sea el pase de cuando puede ser el macho vulnerable es muy o sea es algo que que existe ¿no? o sea cuando puede enseñar alguien o específicamente un hombre que puede llorar que tiene sentimiento y son muy específicamente diferentes tiempos y lugares en que se puede hacer eso ¿no? entonces y es muy y eso siempre no lo he podido entender igualmente como los disfraces que usan las bandas o sea están están pero súper gay ¿no? o sea están tienen friends y tienen brillantina todo el traje pero para ellos todavía son macho ahora cuando alguien comienza a verlos vamos a decir que es alguien gay o alguien queer que comienza a suer algo igual ¿no? entonces te están viendo por otro diferente lente ¿no? o sea ya te están viendo como Joto como Maricón pero ¿cómo cómo existe esa dualidad ¿no? y ¿cuándo cuándo va a cambiar también? o sea ¿cuándo se va a corregir ese problema? sí sí y fíjate que pienso mucho en eso pienso mucho en eso en términos de la masculinidad y la homosexualidad y de estos términos femeninos y cómo se cómo se entiende o cómo se acepta en la cultura en la cultura machista en la cultura mexicana que muchas veces se acepta cuando está en el entorno del entretenimiento pero no se acepta cuando está en el entorno de la casa ¿no? es como que es esta ciudad de que esto me puede hacer reír o esto me puede entretener pero esto no lo puedo tener en la casa que siempre se me ha hecho como que muy interesante ¿no? o sea como si teníamos a muchos personajes que tal vez tenían como que esta fabulosidad ¿no? que veíamos en la tele o que veíamos no sé incluso o sea sí o sea sí está Juan Gabriel no está Walter Mercado pero al mismo tiempo están los bookies o está Vicente Fernández que son como que diferentes extremos ¿no? de esta performativity ¿no? de una masculinidad al punto que se convierte como que en una fabulos like something javies pero también lo que se me hace muy interesante es cuando hablan sobre el macho y el macho debe ser como simple ¿no? o sea es lo que debe ser es lo que se enseña es el hombre o sea la idea del hombre pero igual como Vicente Fernández usando los trajes de charro eso eso es flamboyancy ¿verdad? eso existe o sea y luego con los retratos en las portadas de los discos con la con la rosa en su boca o o sea pero nunca se ve como nunca yo pienso que nadie nadie lo va a ver como oh pues how gay right o sea nunca se va a ver en esa forma pero por eso por eso digo lo que pasa con esa dualidad es que es como de conveniencia en veces ¿no? es cuando les conviene y cuando no ¿no? o sea ahorita estoy leyendo un esta un un essay sobre la musculinidad y cómo es este parte de 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 colonialism de la colonización ¿no? sí y este como pero también este aquí vienen diferentes partes donde hablan de Alfredo Miranda y cuando habla sobre que un hombre puede tener relación con otro hombre pero el día que ese mismo hombre se enseña un poco de feminidad es cuando cuando la masculinidad no existe entonces entonces a eso le da le da poder a otro hombre poder hacerlo como este to beat him y es muy interesante lo que estaba hablando sobre lo que pasa eso mientras que el hombre no diga que no haga que no diga que le guste o sea la masculinidad va a existir el macho el machismo va a existir y este es muy interesante lo que pasa con la masculinidad y el machismo específicamente en latinidad no o sea como existe esos porque bueno para mí yo pienso que el machismo y la homohovia es diferente en en latinidad como a a las personas blancas no o sea existe muy diferente y porque es la cultura que es algo que ya llevamos por muchos 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 años y es tradición y entonces eso o sea como que la diferencia existe mucho también especialmente con la gente con la gente morena o sea también existe you know with black folks too existe eso o sea la homohovia y como se trata por la cultura que existe y por porque es algo que se ha practicado por muchos años y siglos y como como podemos parar eso que se repita eso no entonces por eso es muy importante el trabajo que yo pienso que por eso es importante el trabajo que estamos haciendo porque estamos este como que es una batalla no o sea estamos estamos protestando lo que lo que existe y como podemos cambiar la forma de simplemente ser y vivir como personas no como persona gay no como persona o sea sí que se que se pueda que podamos discutir esas cosas pero también no nomás es eso o sea hay más que este que hacer desmantel bueno chicos pues llegó una pregunta de nuestra querida Excel Aguilera y pregunta ¿qué piensan del postulado feminista de lo personal es político aplicado en todo caso a la cultura queer LGBTQ o la pregunta es a los dos cuál es su postura o vaya qué es lo que opinan sobre el feminismo de lo personal es político o sea yo siempre he pensado que lo personal es político y no es cuando eres un cuerpo que no es que no es género masculino o sea siempre estás en una posición en la cual ya estás en el contaja de la sociedad y lo que se ha construido en contra de ti o sea toda la fundación de la teoría queer no existiría sin lo que ha venido de toda la teoría y de todo el movimiento feminista este sí yo también digo sí yo también pienso igual que es una es muy importante la historia femenina y lo que está pasando o sea todos sabemos lo que está pasando especialmente en México con todos los homicidios que están ocurriendo pero este si no fuera por la feminidad o sea la gente queer no no tuviera la libertad que tenemos ahorita este porque el primer pride fue la menor razón por una mujer trans no y este y es muy importante notar que es es importante y es también que tenemos que apoyar no o sea es muy importante el apoyo porque no nomás es es realizar lo que está pasando pero más es el apoyo que uno tiene para para la gente y para las mujeres y siempre debemos de tener que apoyar en cualquier momento porque es algo muy grave o sea lo que es un cuerpo masculino siempre tuvo el poder de cualquier cosa y es algo que todavía estamos batallando o sea que el hombre este es el que manda y es el que decide y es el que tiene el poder en muchos casos sea el gobierno sea en el hogar sea en la sociedad pero necesitamos que realizar lo que está pasando pero nomás eso es apoyar y hacer los cambios porque cuando no se hacen los cambios nunca se va arreglar ese problema gracias comentaban ahí que Andrés te escuchas muy bajito no sé si estás hablando muy bajito o el micrófono está muy alejado también era por mi aire acondicionado si comentaba más que nada por la cuestión de poner el cuerpo que ustedes en su obra en su trabajo pues tiene mucha corporalidad tienen ahí una cuestión que influye tanto en la materia pero este vaya hablamos de un cuerpo que está transformado a partir de material pues bueno creo que cerramos con esa pregunta fue un gustazo tenerlos ustedes este día platicándonos un poquito de su trabajo platicándonos un poco de su perspectiva de toda la manera la forma en la que se comunican tanto con la obra y con su trabajo y con el público más que nada y siempre detonando y demostrando toda esta línea del trabajo muy orgulloso de los dos tanto de que sean por años de que tanto del PASO y Ciudad Juárez y vaya todo el trabajo que han logrado y que han hecho y hasta donde los ha llevado y pues esperemos que próximamente en un futuro que ojalá ya después de pospandemia podamos tener su trabajo expuesto con nosotros para que la gente de Juárez también pueda tener ahí el orgullo y el agrado de tener sus obras y de observarlas en primera instancia pues bueno con esto nos despedimos el día de hoy muchas gracias José muchas gracias Andrés y estamos pendientes esperemos el miércoles que podamos regresar con nuestro último evento esperemos que se pueda llevar a cabo pero bueno entonces estamos pendientes y pues ya próximamente vamos a abrir nuestra siguiente exhibición y pues bueno muchas gracias hasta luego gracias hasta luego bye gobierno de México